Desde hace unos años se viene hablando de cuáles son los alimentos que nos hacen bien y cuáles los que nos hacen daño. Los conceptos de alimentación cambian tanto en tan corto tiempo que ya estamos confundidos. Hace poco nos decían que ciertos alimentos eran buenos para la salud y ahora nos dicen que son malos. Pasa también a la inversa. Alimentos como el café o la yema de huevo o la mantequilla que antes había que evitar porque se suponía que hacían daño, ahora resulta que son súper saludables. Entonces, ¿qué comer y cómo cuidarnos? Hoy vamos a conocer un novedoso enfoque basado en las últimas investigaciones y descubriremos cosas que ni sospechábamos sobre el efecto de ciertos alimentos en nuestro cuerpo. La mayoría de alimentos que comemos ya no alimentan. Esto es lo que afirma Maritetta Buana, reconocida nutrióloga peruana que estudió y trabajó en Londres por más de 25 años. Según las investigaciones de los países más adelantados en los últimos cinco años, se ha concluido que la mayoría de la comida que consumimos está tan adulterada e industrializada que ya no se puede clasificar como alimento. Si comemos una manzana, por ejemplo, nuestro cuerpo sabe qué está comiendo. Lo ha sabido siempre, porque el ser humano come manzanas desde que las descubrió en los árboles. En cambio, si comemos un dulce industrial que tiene químicos como colorantes, preservantes y saborizantes, esto será totalmente irreconocible para nuestro organismo. El cuerpo, que tiene muchas otras funciones, aparte de intentar comprender lo que nos metemos en la boca, lo almacenará como grasa, principalmente en la parte de la cintura y abdomen, guardándola como grasa de reserva para emergencias. Pero el problema no es solo estético. Según nos explica la doctora Taboada, las conclusiones de los recientes estudios revelan que esta grasa, formada por sustancias que el organismo no reconoce, estará encerrada en esta zona, pero será metabólicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta grasa genera una inflamación sistémica, leve, pero crónica, y esta inflamación permanente deriva en enfermedades. Según la doctora Taboada, ha quedado demostrado con estos estudios que no solo debemos cuidar lo que comemos, sino cuánto ha intervenido la mano del hombre y de la industria en eso que comemos. Porque hay alimentos que por la enorme adulteración de la que han sido objeto, el cuerpo no podrá reconocer, aunque en apariencia resulten conocidos. Bueno, toma la manzana, linda, y pide lo que quieras. Esperas, muérdela. Bueno, estamos aquí con la doctora Marité Taboada. Como les comentaba, vamos a hablar sobre lo último que se ha descubierto en el mundo, en las capitales mundiales de la investigación, en los últimos cinco años. Bienvenida, Marité. ¿Qué es lo que causa esta inflamación crónica y en qué puede generar? ¿Por qué se causa? Lo causa el hecho de que el cuerpo no reconoce el alimento y consume. El alimento debe ser reconocido porque es natural, es íntegro y está mínimamente procesado. Si un alimento está procesado, industrializado, la intervención del hombre lo hace casi irreconocible en muchos casos, como es la margarina, por ejemplo, para el cuerpo. Entonces, eso genera que nosotros, que el cuerpo intente descargar esa información. Para hacer una analogía entre un software y un hardware, el software que estás intentando poner en tu cuerpo es ese alimento. Si el cuerpo no lo reconoce, intenta hacer esa descarga, que vemos download en la computadora, y que no llega a hacerlo porque no reconoce esta información. Entonces, acumula esta, porque el cuerpo tiene otras actividades, acumula esta grasa en esta parte del cuerpo. Y mucha gente me dice, bueno, esto que tengo aquí, ¿qué hago? Es que eso está acumulado ahí y es una grasa que está metabólicamente activa, como lo dices tú. ¿Qué quiere decir? Causa inflamación sistémica. En inglés es low-grade inflammation, chronic inflammation, que quiere decir un grado bajo de inflamación sistémica, que casi es imperceptible para nosotros. No es que me duele, si me inflamó, no, sino que es imperceptible. Inclusive es un pequeño problema de los dientes, es un pequeño problema de inflamación intestinal, por una, no una alergia, sino una intolerancia a algún alimento de estos o una de esas cosas. Y se ha descubierto, ya hace algunos años, que el bajo grado de inflamación sistémica es la causa de la mayor cantidad de enfermedades pónicas, incluido el cáncer. Entonces, la primera recomendación, de acuerdo a las últimas investigaciones, es no comer nada que esté tan adulterado que el cuerpo no pueda reconocer. O sea, los alimentos básicamente en su estado natural. Ok, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los alimentos que se consideran sanos hoy y cuáles los que se consideran dañinos? Porque las cosas han cambiado muchísimo. Por ejemplo, yo me acuerdo del café, en un momento decían que había que evitarlo, no se podía comer huevo, no se podía comer mantequilla. Y surgen un montón de, ¿cómo se dice?, sustitutos para esto. Y al final resulta que los sustitutos eran más dañinos que el alimento que se pretendía sustituir. Es el café, por ejemplo, que me han hecho esta pregunta muchas veces y me han mandado whatsapps diciendo, bueno, a mí me han mandado esto porque el café es maravilloso, es antioxidante, es de plantas, es maravilloso. Ayuda con el Alzheimer's, ayuda a muchos procesos del cuerpo, a mantenerlos alerta, pero no es maravilloso para todo el mundo. La nutrición es individualizada a tu bioquímica y va a ser más individualizada en el futuro, que ya se llaman las nutrigenómicas, que es de acuerdo a tu genómica, a tu gen, que te vas a alimentar. En el futuro nos vamos a alimentar con un mapa, cada uno, de diferente manera. Pero el café es bueno para las personas que lo metabolizan rápidamente. Si el café tú te lo tomas a las 5 de la tarde y no puedes dormir, el café no es bueno para ti. Quiere decir que tú no lo estás metabolizando bien. Se toma mucho tiempo de metabolizar. Y esos metabolitos, que se llaman, no son buenos para ti. Si tú te puedes tomar un café a las 10 de la noche y dormirte en media hora, perfecto. Tú eres un metabolizador rápido de la cafeína, y es bueno para ti. Entonces, la verdad respuesta es que es bueno para algunas personas, absolutamente, pero no para todo el mundo, como todo. ¿Las grasas, Marité? Las grasas las satanizaron, como tú mismo estábamos conversando, en Estados Unidos hace muchos años, como que fuera el causante de los problemas cardiovasculares. Y después se descubrió que no era el caso, que generalmente eran las azúcares. Y las grasas eran, se hizo la margarina, en una manera de tratar de quitar las grasas, las grasas de chancho, las mantecas, mantecas vegetales y las mantequillas. Y la margarina es prácticamente un plástico. Es una grasa, lo que querían era una grasa dura y la hidrolizaron. La bombardearon con átomos de hidrógeno para hacerla dura. O sea, dura a temperatura del ambiente, como la mantequilla. Y la utilizaron en muchas cosas, después se dieron cuenta que nuestro cuerpo no la reconoce, no la reconoce porque no es algo que existe. O sea, que hoy día es más sano comer manteca, mantequilla, la crema de leche, por ejemplo. ¿Y qué es lo bueno que debemos comer siempre? Base verduras, la base. Es verde, es colorida, es un arcoiris. Esta campaña de ir a rainbow que tienen ahora, que tenían en el atleta. Cómete un arcoiris. Un arcoiris, cómete un arcoiris. Que todo, tienes que comer por lo menos siete vegetales distintos al día. Suena poco, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque, bueno, siete. Comienzas a pensar una zanahoria o un tomate. Un tomate es una fruta. Una zanahoria, un berenjena. ¿Cómo los hago? Los haces en torrejas, los haces en sopas. Los pones en guisos, en curries, te mime. Me encantan porque tienen especies antiinflamatorias. Currie tiene una mezcla, es una comida india, que tiene sustancias, especies antiinflamatorias en la combinación. Y la más antiinflamatoria es la cúrcuma. La cúrcuma tiene, lo que habíamos conversado nosotros otra vez, una sinergia con solita. Si tú la comes sola, si te comemos una pastilla de cúrcuma o la rayas y la pones, porque aquí la tenemos fresca, el cuerpo no asimila mucho de eso. Hay una cosa que se llama bioavailability, que es cómo asimila tu cuerpo los nutrientes. Eso se disminuye con la edad, disminuye con las enfermedades y disminuye por lo que el alimento a veces no se puede asimilar. La cúrcuma necesita aceite y pimienta negra, peperina. Entonces, en un curry es maravilloso. El curry ya tiene aceite y ya tiene pimienta. Un suplemento, sí se recomienda un suplemento de turmeric, por la edad de cúrcuma, que tenga pimienta y que tenga aceite. Entonces, para mí, llevando la ciencia a la mesa, que lo haga práctica, ¿cómo hacemos? Hacemos un alineo. Tenemos cúrcuma fresca en el Perú. En el Perú es una maravilla. Tenemos todo rallado con un buen aceite de oliva, limón, pimienta negra, sal un poquito y ahí uno lo que quiera. Un poquito de miel crudo, un poquito de lo que... Ya te puedes poner muy exquisita, pero la base ya es muy antiinflamatoria. ¿Qué otros alimentos antiinflamatorios hay? Todos los vegetales son antiinflamatorios. Las frutas son antiinflamatorias. Lo que inflama muchas veces es los lácteos, las carnes son antiinflamatorias. Entonces, mientras tu base sea, no es que sea vegana, porque no todo el mundo puede ser vegano o vegetariano, pero que la base grande sea de vegetales y de colores, eso es lo importante. ¿Sinergica es qué combino con qué para potenciar el poder alimenticio de los alimentos? Todo alimento natural contiene sinergia interna en sí. Una manzana tiene sinergia entre su cáscara, su pulpa y sus peces. Por eso hay que comerla entera, porque una cosa funciona con la otra. Pero ahora la ciencia, en los últimos quizás casi 10 años, se ha ido avanzando sobre... Se han dado cuenta que la combinación de dos alimentos íntegros, la combinación de sus partes está potenciada. Esa es la cieneta. Uno más uno, diez. Ya no es dos. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Qué combinar con qué? Por ejemplo, así de pensarlo rápidamente, es uno que es muy popular, es el brócoli con el licopeno del tomate. El tomate tiene un fitoquímico, un químico de plantas que es soluble en grasa, que se llama licopeno. Para eso tiene que estar cocido. O sea, una salsa de tomate hecha en casa, por ejemplo, y los fitoquímicos del brócoli. Los dos son buenos para el caso, pero combinados, su potenciación es amino. Entonces, una persona tiene genes, digamos, el gene de algún cáncer o tiene algún problema de próstata, particularmente para la próstata, esa combinación es maravillosa. ¿Qué otros alimentos crean esa sinergia? Por ejemplo, la trambuesa y el chocolate, combinación maravillosa. ¿El chocolate negro o el chocolate negro? Siempre es chocolate negro. Siempre es chocolate negro. Es el chocolate negro, de preferencia más del 70% de sólidos de cacao. Y tiene una sinergia maravillosa para el corazón, para el sistema circulatorio. Y es riquísima. Tiene un chocolate con esas deshidratadas o frescas. Esa es una buena combinación, fácil de hacer. Otra cosa que es muy importante en la sinergia es, no solamente en la sinergia, sino en la combinación, es que los crucíferos, que son el brócoli, la coliflor, la col, que son muy buenos para el cáncer. Hay que cocinarlos muy poquito y cortarlos, porque al cortarlos se rompe la estructura celular y el oxígeno entra y los activa. Se le pone limón, ahí está la sinergia, para activar sus enzimas. Las enzimas son, a ver si esta parte se entiende fácilmente, catalizadores de reacciones químicas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hace que nuestro cuerpo asimile mejor y cumpla mejor sus acciones bioclínicas. ¿Qué suplementos son necesarios realmente y dónde se está usando? ¿Cuáles son inútiles, innecesarios o incluso pueden ser dañinos? Ahora las guías para alimentación incluyen un multivitamínico, porque la tierra está desgastada. La tierra ya no produce lo que producía en términos de nutrición a nuestros alimentos, no lo tiene. Entonces sí se recomienda un multivitamínico, pero tiene que ser un multivitamínico de lo más bueno posible, lo más orgánico, lo más natural. Bueno, muchísimas gracias a Mariteta Aguada por haberla tenido con nosotros. Muchísima información que asimilar, esto es tan amplio, pero hemos tenido la satisfacción de compartir con ustedes lo más reciente, lo último que se ha descubierto en este campo que a todos nos afecta de manera directa.